Ya no importa cada noche que esperé, cada calle o laberinto que crucé, el cielo ha conspirado en mi favor, en el segundo de rendirme te encontré. Te conviene, el corazón se me desarma, me hace bien, enciende luces en mi alma y creo en ti, y en ese amor que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre, siempre creo en ti, y en mi dolor se quedó kilómetros atrás, y mis fantasmas dos por fin están en paz. El pasado es un mal sueño que acabó, un incendio que en tus brazos se apagó, cuando estaba a medio paso de caer, mis silencios se encontraron con tu voz. Te seguí y recibiste mi futuro, es aquí, mi único lugar seguro, creo en ti, y en mi amor que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre, creo en ti, y en mi dolor se quedó kilómetros atrás, y mis fantasmas dos por fin están en paz. Gracias. Gracias.